Hola, desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia, te invitamos para que hagas un alto en el camino. Jesús, Príncipe de la Paz, te rogamos por los heridos en los ataques terroristas, los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres, los ancianos, las personas inocentes y los que han sido agredidos por casualidad. Sana su cuerpo y su corazón, que se sientan fortalecidos por tu consuelo, aleja de ellos el odio y el deseo de la venganza. Santo Espíritu, visita a las familias que lloran la pérdida de sus familiares, víctimas inocentes de la violencia. Cúreles con el manto de tu divina misericordia, que encuentren en ti la fuerza y el valor para continuar siendo hermanos y hermanas de los demás, especialmente de los extranjeros y los inmigrantes, testimoniando con su vida de amor. Amén. Comparte este video para que más hermanos puedan unirse en oración ante la realidad de nuestro planeta. Amén. Amén. Gracias.